4, 3, 2, 1, vámonos 150, rasante, ojo 10, para izquierda 2, fino rasante, ojo 10, para izquierda 2, fino 150, para derecha 3, 70, izquierda 4 para derecha 3, 70, izquierda 4 para 50, rasante, por derecha 2, eh 50, rasante, por derecha 2 para derecha 2, sí, 20, izquierda 2 cuidado, cuidado queda 2, 70, para derecha 3, fuera vale, 50, izquierda 4, 150, rasante 150, rasante, 20, izquierda 2, eh, 20, izquierda 2 vale, 200, derecha 4, 100 derecha 4, 100, izquierda 3 esta izquierda 3, 100, derecha 5 bien, derecha 5 bien, derecha 5 vale, 100, izquierda 5, 150 para en derecha 2, ojo, rasante, 10, izquierda 2 ojo, rasante, 10, izquierda 2, eh, a ver si vamos a volar Rafa, izquierda 2, después de los 10 100, izquierda 3, rotos 100, rectos 200 sale izquierda 3, rota bien, rasante 3, recto, 200 para derecha 3 50, izquierda 3 para derecha 3 para una izquierda 3, larga, larga para derecha 3 sale izquierda 3, larga, larga derecha 3, 50 izquierda 3 por el medio esta por el medio 150, izquierda 3 por medio 150, ojo las roderas para la derecha 3, ojo, estrecha en puente ya nos hemos perdido ¿vamos pinchados? no lo sé yo creo que sí, eh ¿tú crees? sí esto se va bien no, no, vale, vale, vale derecha 3, ojo, estrecha en puente, eh esta es la derecha 3, se cierra en puente 150 con la izquierda 3 muy larga, sucia con la izquierda 3, muy larga, sucia 100 y queda 3, fuera 70, ojo, derecha 3, fuera estrecha en puente esta es la izquierda 3 por fuera vale, ahí está la derecha 3 estrecha en puente 30 izquierda 3 puta madre 100, derecha 3 100, derecha 3 larga, larga, aguantarla esta derecha 3 larga, larga, aguantar ojo, apoyo, se cierra mucho, eh ojo, en el rasante, apoyo, se cierra mucho así 100 para la izquierda 3 100 izquierda 3 200 en el primer arbusto 200 200 en el primer arbusto de allí y luego tenemos otros 100 rastantes rectos y otros 200 100 rastantes rectos 200 para una derecha 2 larga, larga aquella del fondo es derecha 2 larga, larga y 150 en subida derecha 2 larga, larga 150 en subida para una izquierda 3 larga, larga vale, vamos a la izquierda 3 larga, larga se cierran 2 izquierda 3 larga, larga se cierran 2 70 para una izquierda 3 larga cuidado que esta se cierra, eh vale, tenemos los 70 una izquierda 3 larga 10 vale, tenemos los 100 derecha 3 350 hasta el arbusto para la derecha 3 350 hasta el arbusto y parar, parar derecha 1 que aquí es cuando se llega rápido parar, parar derecha 1 parar, parar derecha 1 10 izquierda 2 derecha 1 y 10 izquierda 2 cuidado con la transmisión 70 derecha 3 70 derecha 3 que es esta y tenemos otro 70 y otra derecha 3 aquella la tenemos 70 derecha 3 y 150 tenemos los 150 y derecha 2 fino derecha 2 fino 50 izquierda 2 se cierra 100 derecha 3 70 y otra derecha 3 tenemos la derecha 3 250 para una izquierda 3 a ras tenemos los 150 para la izquierda 3 a ras 100 enrasante 70 derecha 3 posible 4 posible 4 200 empino 70 izquierda 2 70 izquierda 2 70 derecha 3 70 derecha 3 250 rasante por izquierda 250 este rasante por izquierda 250 y otro rasante recto y tenemos otro 150 después de los 250 rasante recto 150 para una derecha 3 ahí al fondo derecha 3 200 para una izquierda 2 ahí al fondo tenemos la izquierda 2 para 70 izquierda 2 en cruce fino esta es la del año pasado donde se nos rompió izquierda 2 en cruce 100 para una izquierda 3 para una izquierda 3 100 rasante recto rasante recto se falla así rasante recto 300 rasante recto con fe tenemos el rasante recto y 500 vistos ojo no coger roderas no coger las roderas eh Rafa para una derecha 3 ahí al fondo vale para la derecha 3 y 250 rasante recto cuidado se llega de prisa vale los 250 rasante recto 150 y para una izquierda 3 izquierda 3 150 no 150 no 50 rasante ligero izquierda en árbol 100 para una derecha 2 ahí abajo tenemos la derecha 2 y toda esta zona espina vale vale para una izquierda 3 50 derecha 2 70 izquierda 3 100 derecha 2 rasante ojo salta 100 derecha 2 en el rasante salta 100 izquierda 2 en rasante ojo vuela eh 70 izquierda 3 40 derecha 3 larga larga 70 derecha 2 70 derecha 2 70 derecha 3 esta la derecha 2 cuidado ahí vale derecha 3 100 derecha 3 en rasante 70 rasante recto 70 derecha 3 cuidado le estamos cogiendo al de la oliva derecha 3 70 izquierda 3 larga larga se cierra 40 derecha 3 40 derecha 3 cuidado con la piedra 70 derecha 2 en subida en rasante en rasante para una derecha 2 40 izquierda 2 40 izquierda 2 70 rasante recto 200 cuidado a ver si lo vamos a encontrar por aquí para una derecha 3 larga larga derecha 3 larga larga 50 izquierda 2 ahí abajo tenemos la izquierda 2 20 derecha 2 está aquí encima 20 derecha 2 70 izquierda 2 en rasante en rasante 100 otro rasante cuidado que no se ve nada Rafa cuidado que no se ve nada ¿resto qué? ¿resto? 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 rasante 70 no veo no veo para ahí la tiene eso tiene la izquierda 3 no se ve esta no se veía es Rafa que no la zampamos ahora sí que nos veo ah para 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 ahora lo reclamamos y ya está no se veía no se veía no se veía la izquierda 3 no se veía Gracias.